Noticiero del Zuntrack Repeler lo que ha ocurrido en algunos proyectos Con gente que no son de los proyectos Y van con la intención de llevarse el subsidio de huelga Unidad es fundamental en estos momentos Los indisciplinados también nos veremos la cara en la Asamblea General Acude este martes 15 de mayo a la Asamblea General del Zuntrack En el Parque Porras a las 10 de la mañana Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando Palabras de Saúl Méndez sobre la huelga Bueno, arbitraje, como ya lo hemos indicado Es una herramienta que está en el código No obstante, la mesa negociadora de Zuntrack No está facultada para solicitar arbitraje en estos momentos Nosotros hemos venido a una reunión más Con la intención de que se hagan propuestas serias Para el tema de aumento de salario Lamentablemente eso no ha sido así Todavía abrigamos la esperanza que así lo sea Nosotros nos mantenemos en huelga El día 15 de mayo, es decir, el martes a las 10 de la mañana Tenemos una Asamblea General Ahí los compañeros recibirán los informes de la mesa de negociación Y obviamente tomaremos decisiones concernientes tanto a la huelga Como a las acciones futuras en torno a la misma La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el ritmo, también el trabajador Resultados ¡Suscríbete! Gracias.